Hola de nuevo a todos, en el vídeo de esta semana voy a hablar de Marruecos, específicamente 10 cosas que yo pienso que tenéis que saber antes de ir, viajando solo, sola, en grupo, familia, yo a Marruecos ya he estado 4 veces sola y a lo largo de estos viajes he aprendido mucho sobre la cultura, la gastronomía, como actuar y quería comentaros que cosas pienso que deberíais saber, que nos timen, palabras que tenéis que aprender, la ética, que cosas decir, como actuar, asegurarte de que no insultas a alguien porque especialmente viajando en países musulmanes tienen ciertas tradiciones, ciertas costumbres y está muy bien saberlas para no destacarlas, así que nada, ahora adelante el vídeo. Primero ropa, esto va un poco más dirigido a las mujeres, llevaros lo que os dé la gana, poneros lo que os dé la gana, pero yo personalmente recomiendo que vayáis con ropa que os cubra los hombros y las rodillas, es un país musulmán, aunque estés por marreques o por fe, en sitios un poco más turísticos, te van a mirar igualmente porque ellos no están acostumbrados a ello, en sitios un poco más rurales, los hombres te van a mirar con cara de... de... y las mujeres te van a mirar con cara de que eres una furcia, así que personalmente, llevaros ropa un poco más cubierta. En ese mismo tema, chicas y chicos, llevaros pareo, porque en muchos sitios que vais a estar visitando, vais a querer entrar dentro de mezquitas y ciertas cosas culturales que tienen un punto religioso, entonces no os van a dejar entrar, como no tengáis las mujeres, la cabeza cubierta y los hombres, creo que es las rodillas o ciertas partes del cuerpo. Entonces, el llevar un pareo viene de puta madre porque podéis entrar en cualquier lado, os tapáis y punto. Tema... manos. Muy importante, chicos. Es de muy mala educación saludar o dar la mano con la izquierda. Tenéis que comer con la derecha, si estáis comiendo con las manos en vez de con cubiertos, tenéis que dar la mano con la derecha. ¿Por qué? Pues yo creo que esto ya lo sabe mucha gente, pero la derecha es para comer, la izquierda para cagar. Con tema cagar, llegamos al siguiente punto y el siguiente consejo, llevaros papel higiénico. Al igual que en Asia y en otros países menos desarrollados, no suelen usar papel higiénico. Está claro que en los hostales y sitios turísticos suele haber, pero en el 90% de los casos no va a haber papel higiénico. Así que si te das con limpiarte el culo con la mano, agua y jabón, llévate papel higiénico. Eso sí, muy importante, el papel higiénico no se tira al retreto. Las tuberías son mucho más estrechas porque no están hechas para pasar más que mierda y pis, básicamente. Así que se atascan. Así que el papel higiénico que acabáis de usar, tiradlo a la papelera. Comida, una cosa súper importante, un consejo súper importante que os podría dar es que los viernes es el día del couscous. El couscous se come los viernes y los verás en todas partes, sólo venden eso, en porciones enormes e individuales. Está buenísimo. Hablando de comida, ahora vamos a hablar del alcohol. El alcohol no es ilegal en Marruecos. La mayoría de la gente no bebe, pero se puede beber y comprar. Especialmente en sitios más turísticos como Tánger, Marrakech o Cés. Hay algunos bares donde puedes comprar. Yo personalmente no. Uno, pienso que al fin y al cabo estás viajando por un país musulmán y a mí me gusta adaptarme el país y no sé, que no me sabe bien beber alcohol en un país musulmán. Segundo, es muy difícil de encontrar porque muchos sitios no lo venden y hay muy pocos bares. Y tercero, es carísimo. A ver, carísimo. Que a lo mejor una cerveza te cuesta 2,50, pero en España en los 100 montaditos te cuesta uno. Entonces, que en Marruecos te esté costando una cerveza 3 euros, duele. Que hay varios turísticos y varios no turísticos. En los no turísticos a las mujeres no suelen dejarlas entrar. Por ser guiris, chicas, a lo mejor sí que os dejan. Cuando estás en Marruecos, te acabas de bajar del taxi y te han plantado en medio de la Medina y te dicen que tu hostal está recto, se te van a acercar 50.000 niños a decirte no, 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 tu hotel no es por ahí, tu hotel está cerrado, ven, ven a mi hotel, esa calle está cortada, ven que yo te llevo. Es todo mentira, es solo para liártela y cuando terminen de llevarte después de 2 horas dando vueltas por la Medina hasta tu hotel o hasta tu hostal, que en verdad si tu hubieses oído recto, hubiera estado ahí, te piden dinero. Siempre, siempre, siempre. Así que yo personalmente no doy dinero, porque si le das a uno tienes que darle a todos. Y no me gusta, debes tener mucha cara y también te lo hacen una forma un poco intimidante y te la están liando y no me gusta. Y si queréis llevar chicles en el bolso, también lápices de colores a los niños, también les mola, así que es... eso, que no te la lien, es todo mentira. A ese mismo tema para que no te timen. A ver, yo a veces, en Marrocos a mí, y especialmente viajando por Asia, si me timan, no me frustran. Nosotros somos aquí, hombre blanco, europeo, viajando a tu país para verlo y sacar fotos bonitas. Son países subdesarrollados que no ganan lo mismo que ganamos nosotros. Entonces si a mí en vez de cobrarme tres euros, me están cobrando cinco, tampoco la voy a montar, parda, porque es de lo que dicen. Así que hay que tomárselo con calma, que te la van a liar. Así que, por ejemplo, cuando estás de compras, que es otro tema, otro consejo que os doy, que cuando vayáis a las medinas, a los suks, por las tiendas, a comprar algo, el primer día solo mirar y el segundo día comprar. Así que siempre te van a decir con un precio cinco o seis veces superior. Tú ve ahí con tu precio en mente y no subas de ello, porque tienen un poder mágico de hacerte pagar mucho más de lo que pensabas pagar. A mi siguiente punto, en Marruecos, tiene una versión parecida al Uber, se llama Karim. Está muy bien porque así no te está intimando. Y luego tema taxi, que es el petit taxi y el grand taxi. El petit es uno pequeñito, que es para dentro de ciudad, trayectos cortos y suele ser mucho más barato. Y el grand taxi es uno para fuera de ciudad, distancias más largas y es más caro. Mucha gente no lo sabe. Tú puedes compartir el taxi con el que te dé la gana, ¿eh? Tú veías un taxi y estaba mitad lleno, tú le llamabas y como todo el mundo estaba haciendo el mismo trayecto, tú te subes y compartas el precio que os ahorráis mucho dinero. Y yo como ya sabéis, si habéis visto mis vídeos anteriores, si no os pondré links por aquí, soy una rágana. Personalmente pienso que viene súper bien aprender un poco el idioma. Te lo agradecen un montón. Que sé cuatro palabras, pero que cuando las uso la gente está súper sorprendida, te hablan súper bien, en plan son súper majos, están encantados que estés haciendo el esfuerzo. Y qué pasa también, que piensan que has estado ahí muchas veces o más veces y no te timan. Cuando siempre estoy comiendo por la calle o lo que sea, siempre he pagado el precio local o, bueno, casi siempre. Y suele ser por eso porque les saludo. Chicos, que voy a hablar súper mal, pero os digo aquí cuatro o cinco cosas que pienso que os sirven, que os servirán de bastante el estar en Marruecos. Eso, les saluda, salam alekut. Para despedirte es slama, gracias, es shukran. No gracias, es la shukran. Safi, es suficiente, pero que también se sirve para, ya, ya basta, no pasa nada, no te rayes, no, safi, safi. O no me eches más azúcar, safi, safi. O penin, es que está rico, y shbak, es estar llena. Y con esas cuatro palabras me ha servido de mucho. Así que os recomiendo que aprendáis un poco. Y ahora mi punto favorito, los jamams. Los jamams es lo mejor. ¿Qué es un jamam? Un jamam es parecido como a un baño turco o una sauna. Son unos baños públicos donde la gente va a bañarse. Es un punto de encuentro para socializar entre ellos y es una experiencia inolvidable. ¿Y eso cómo es una experiencia inolvidable? Solo si vas al jamam local, a los reales, no a los que llevan a los turistas, que es básicamente un spa donde te están cobrando 20 pavos. Los hostales, en los hoteles, por la calle, la gente que te den, sí, 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 ven, yo te llevo a mi jamam, te están llevando a un spa con toallas, con un pibe que te hace masajitos, con azulejos, no. Los jamams de verdad, de Marruecos, es un rectángulo de cemento, te dan un cubo donde tú coges el agua caliente y te lo echas por encima. Suele costar 15 y 25 dirham. Tú compras ahí el jabón, el jabón negro, que se llamaba sabón guar, creo, que suele ser un dirham y una lufa. Y tú entras ahí y estás ahí soltando de toda la piel muerta. El mismo jamam tiene cierta horas para las mujeres y cierta horas para los hombres. Me ha parecido súper impresionante el antes de entrar, obviamente estás en un país musulmán, todas las mujeres están cubiertas de arriba abajo con hijabs o con burkas, así. Se quitan toda la ropa con toda la naturalidad del mundo, súper cómodas con su cuerpo y estás ahí, todas juntas. Había una señora con toda la naturalidad del mundo, con las piernas despatarradas, depilándose el chocho mientras había otra señora comiéndose un yogur. Impresionante, son difíciles de encontrar, eso sí, porque siempre que te ven como turista no piensan que tú vas a querer ver eso, porque es sucio o un sitio local, pobre, pero si tienes la suerte de conocer a alguien local, cuando se encuentras un jamam local, ve, es... ¡Sola polla! Ya está, ya está, chicos, yo creo que eso ya es todo, o sea, he hablado bastante, lo siento. Si alguien va a Marruecos me volaría mazo saber si os han servido estos consejitos. Y bueno, hasta el próximo vídeo, lo de siempre, darle al botoncito de like y subscribe, y bueno, subscribe, y todo eso, y nada, que me está molando mucho hacer estos vídeos y las respuestas que me está dando la gente, así que nada, hasta la próxima.